Contenidos, no queremos armar ruidos. Quiero que me salga la Banshee y no me sale. Enemigo. Los han descubierto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Otra vez, no me pasaron todo. Voy a mi también. ¡Cuidado, no! No, no, no. ¡Vamos! 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 Para todos, ¿no? Muerto. Sí, me miraron en todo. Aquí a los dos, en los planes, una cucaracha. Después de... En 6, 9... ¿Qué pasó? No me olviden. La madriza. Delirio, ¿no? El radio rojo, Raiza. Mira, que se destruye ahora, que se destruye. Estoy bajando, pero no me estoy bien. No me voy a matar. No sé qué va. No me voy a ir a matar. Lo voy a matar, ¿no? Co... para enviarles algo fuerte era algo fuerte pero parece ser que no me dieron ¡No me voy a palmar de aquí! Vientos ¿Otra vez? ¡No manches! ¡Necesito ayuda! ¡Sí otra vez! Aquí hay 15 de pesada ¡Humilla! ¡Necesito ayuda! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Deprisa! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Jodimos! ¿Qué para ti? ¡Jodimos! ¡Hua! ¡No! 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 ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Hemos perdido el calibre 50! ¡Sube a S-50! Creo que ahora no haya poder... ¡Sácanos de aquí! ¡Vámonos! Veración contra veración ¡Y loco! ¡Muchaste aquí ustedes! ¡Muchaste! ¡Aquí lo aceptamos! ¡Muchaste aquí! ¡Muchaste aquí! ¡Clar es un buen carácter! ¡Vinzame! ¡Ven con cuidado! ¡Uy! 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 ¡Ahí! ¡No amas, no hay un minuto! ¡No amas, no hay un minuto! ¡No amas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede ser. No puede ser. No puede ser. A ver si nos arroba. Si. 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 Voy. ... Ah aAN ... ¡Que joder! Otra vez... ¡Qué delante! ¡Ah! ¿Qué me está poniendo ahí? ¿Qué? Está todo malo ¿Qué? Es muy bien Fugabin ha activado ese marauder. ¿Se está poniendo al lento o se mueve al lento? Se está poniendo al lento. Sí. ¡Quizados! ¡Disparando! ¡Suscríbete! ¡Abriendo fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver si no perdemos ya!